Se lleva el balón con la cabeza, mira hacia el medio, descargó para Gafko, se la dieron a Salado, pegó de primera pero mal. Y es de la camada de los nuevos entrenadores ingleses, Diego, amigos de Universo, están llamados a ser protagonistas. Le pega a Alexander Arnold al segundo, pero el cabezazo, y en la línea, en la línea magníficamente salvaba la Kale. El balón que desperdó el arma, ahí, tiro de esquina nuevamente, es increíble lo que acaba de atajar con la cabeza el colombiano, después de ese testazo cruzado de Van Dijk. Cómo se le pone Van Dijk, fuerte arriba, una capacidad de salto. De primera juega Fabinho, trababa a Alexander Arnold y mira, le salió un pase a Zunanke, que engancha y se la da a Guatara. Y acá está el primero porque encara a Alisson, levanta la vista, mete la bomba, va a definirlo, deja en el camino, se abre demasiado y afuera. El remate sacuda la red, pero por el lado equivocado. No puedo creer y no puedo entender lo que acaba de desperdiciar Guatara. Insólito, ¿eh? Alisson, arrancó con balón dominado, detenía el arco de frente totalmente solo y Asion además. Robertson que va y el centro a la mano de... Yo no sé si en realidad no puedo creer o es parte de la frustración después de que uno dice, está el primer gol del partido. Creo que hay una combinación de ambas. Ahora, fíjate, la carrera es correcta. Aquí, cuando hace ese último contacto para abrirse a su pierna derecha, ya había perdido todo el ángulo. Ese adjetivo de parte de Liverpool. La tiene Nune, levanta la vista, se acomoda, el pegó de derecha y Neto, seguro se queda con la pelota. El trabajo que hace sin pelota Salah es muy, pero muy bueno. En esta última, tras el disparo de Nunez, fue a buscar el rebote Salah cerrando la cancha de la derecha al centro. Tiene que girar y se abre demasiado, Mo Salah enfrenta la marcación de Kelly, pisa la pelota, la mete al medio. ¡Arriba Nunez! La sacaba finalmente Smith y cuando intentaba Alexander Arron, no podía. Engancha ante la marcación de Gakpo. Tocó por lo bajo para Billing, este abre por la izquierda con Anthony. Si la cruza, Guatara va en un sector peligroso. Prefirió con Billing, centro al medio y Allison. Muy seguro se queda con una pelota complicada el guardameta brasileño. Inteligente lo de Billing, fíjate como parte totalmente habilitado al espacio. Y luego, en el primer contacto que hace con la pelota, arroa Diego Pesolano con doble S y arroa Cata Roque. Todo con el hashtag LigaPremierTD. Empecemos a compartir este partido con ustedes. ¡Va a matar a Billing, gol! ¡Gol! 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 Del Morbos, lo hizo el danés, el de Copenhague, lo hizo Philip Billing. Después de que ganara bien en velocidad, el fondo, un Guatara que picó perfectamente habilitado en esta oportunidad. La asistencia para el 29 y el mejor del equipo local consigue la apertura. ¡Gana Borbos 1 a 0! Hay un error tremendo en la carrera y en la presión del capitán Van Dijk. Fue muy blando el referente defensivo del Liverpool en esa última acción. Guatara le gana en velocidad y luego termina sirviendo esta pelota ahí en el borde del área chica para que apareciera Billing que marca su sexto gol de la campaña. Se la encontró de frente, simplemente le abrió el botín para terminar batiendo el arco de Alison Becker. Lo gana el conjunto local y pareciera que es un balde de agua fría para el Liverpool. Le dará para que la bola viaje más abierta Alexander-Arnold. Va Robertson nomás. Se cierra el segundo palo. Llega el cabezazo de Van Dijk afuera. Se está quejando de que lo tenían tomado. Al menos de una manga, Virgil van Dijk. Ahí saque de meta y es para el Bournemouth. Todo esto le conviene al equipo local. Ahí partía Van Dijk totalmente solo. Se eleva el contacto de cabeza con la pelota. No tiene la dirección correcta más allá que reclamaba alguna falta que lo sujetaban sobre el brazo derecho. Pero totalmente lícita la última acción. Centro de Smith. La busca Zenezi. La frena con el pecho y después la domina como si fuese la acción de una foca y el remate. Termina haciéndose elevado de parte de Billing. Todos aplauden al Bournemouth. El movimiento de Zenezi. Ahí aparecía. Hizo la de la foca, no la dejó caer. Permiso. Y luego Solange que se la encuentra de frente. Este control es genial. Pecho. Y empieza. Uno. Dos. Tres. Paso. Robertson. Solange que la pierde. Jota que la gana. En cara hacia el área. Se demarca a Nunez. Y le pegó Jota. Y el arquero Neto. La saca por un costado. La dejamos al aire al córner. Buena intervención de Neto. Ante una floja definición hay que decirlo. De Diogo Jota. La primera oportunidad y la exigencia sobre Neto. Diogo Jota que se empieza a hacer notar en el partido. Va Miller, levanta la vista. El centro, al medio. Diogo Jota. Pide en mano. Pide en mano de Adam Smith. Están reclamando penal. Todos le hablan al árbitro. Una imagen poco habitual en el fútbol de Inglaterra. Que lo encaren, que lo cierren al referee. A ver si tienen razón los del Liverpool. Sí, vos sabés que sí. Sí, sí, sí. Porque aún estando de espalda amplía demasiado el volumen del Liverpool. Correctamente. La amplitud que tiene en el movimiento. Claro. Pero. Final. Nervioso Klopp. Va Salah, le pega de zurda. Le dio afuera. La quiso colgar del ángulo. La mandó a la tribuna. Explota el Vitality Stadium. Porque Salah desperdició una inmejorable oportunidad para igualar el partido. Esto no es común, ¿eh? Que termine errando bajo esta condición. Errado completamente en el disparo. Le abrió demasiado el botín izquierdo. Tratando de colocársela arriba. Contra un palo. Y la pelota. Que se va claramente por fuera. La maneja Alisson. Mete el pelotazo frontal para Gampo. Había. Que tomeó Kenny. El remate de Gampo por arriba. Se toma el rostro. Porque no puede creerlo que desperdició. Sanque de meta. Y es para los Cherries. Cualquier pelota que le caiga al área al Liverpool. Van a tratar de definirla de esta manera. Partida habilitado. Cuando le pica. Y luego. De primera intención. Buscando. Y la boca. Matías Viña. Y revienta. Y el árbitro termina el partido. Ha ganado el Borbos. Explotó el estadio. Con la victoria. Para muchos. Impensada de los Cherries. ¿Qué?